Bien Roberto, ayer el Aurich empata y queda 5 puntos de alianza, ¿no? Perdió la oportunidad de poder hacer caso a ustedes y ahora ustedes tienen la posibilidad de este fin de semana venciéndolos a la gran distancia de 8 puntos. Sí, bueno ese es el equipo que viene atrás de nosotros y está cambiando de presión desde hace varias fechas, pero me parece que cada vez que nosotros perdimos, yo pierdo si no empata o si nosotros empatamos, yo también empata. Va como 2-3 partidos que estamos nosotros a 6 puntos de diferencia. Me parece que este fin de semana es el partido más importante que podamos tener. Por la tabla que ya está en segundo, es un partido de vida o muerte, ¿no? Hay que ganar como sea para nosotros poder ir y subir más sobre ello. ¿Qué es lo que se ha conversado en interna de cara a este partido? Bueno, nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil porque ellos también por algo están donde están y siempre contra alianza se juega un partido, se fuerza mucho más de lo que es otro partido. Y bueno, vamos a tratar nosotros de hacer un partido, vamos a jugar con toda la gente, vamos a tener el estadio con toda la gente apoyando y la meta que nosotros tenemos es ganar todos los partidos. Obviamente que hay muchos partidos todavía por delante y ojalá que podamos ganar todos. ¿Va a ser importante para alianza volver el triunfo en su casa y sobre todo ante un rival del emprendedor de alianza? Claro, por supuesto que sí, va a ser muy importante. Me parece que ese partido va a ser un partido del año porque eso sí ganamos, nosotros anímicamente vamos a levantar muchísimo a pesar de que estamos bien o a pesar de que perdemos un clásico, pero es un partido. Así que depende nada más de nosotros levantar cabezas del local y con toda la gente. En lo personal, volviste al gol en el clásico y esperas también reivindicar esa explosión. Sí, la verdad que sí. En lo personal estoy contento por marcar un gol en el clásico. Y ahora, pues, este partido que viene, ojalá que podamos ganar. Y nosotros, el objetivo que tenemos todos es hacer campeonato. Así que tenemos que jugar con todas las ganas del mundo y poder ganar. Este es el momento en que el hinche debe estar más presente, ¿verdad? Sí, me parece que sí porque, bueno, nosotros somos punteros y necesitamos el apoyo de ellos. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Dale, gracias.